Donde esta la turra que le gusta el zoom, 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 zoom Ay, no, ta, lo, co, siénteme Tócate, tócate, tú no sabes de lo que me imaginas Tócate, 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 el piso mojado, cuida con la zona Tócate, 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 como si yo estuviera en face Tócate, 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 tócate Sé que te robaré, se lo hago y quiero darle otra vez Mami, devórame y perdóname Si me duelo cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco antibalas Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara Contigo tengo un crush, echártela en la cara La curiosidad, me va Vuelvo loco al que me vea, no siento que pesa Esta vela de lado al lado La noche se empieza pa' verle zumba Yeah, healing de la banda López que es una mexicana, nos vamos hasta mañana Yeah, la huela Vamos a ver toda la champi en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echando eso pa' acá La nalga pa' atrás, tra, tra, tra Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up, and bend over Let your back out to the talking over So fuck up Yo, tu, dinero Hotel, tu, pierna abierta Yo, meter Chiki', chaka Chiki', chaka Chiki, chaka Chiki, chaka Chiki, chaka Chiki, chaka Chiki, chaka Póntame de pala, bebé Bebé I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Whiskey, rum, tequila y a su ex Me baila de arriba, pa' abajo Y de abajo, pa' arriba, me besa ya Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que es el soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes más y hasta el conejo se te fue del sombra Sol y me salió pico Me le puse duro y la mate en la raya Nena de esa de mate, el sol da que quema Hoy tú traes relleno y vamos a la playa Y aunque sea mentira, quiere más esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Vayendo se le sube el escote Hey, what the fuck, cómo se me ha agachado Y mi ex la tengo tachada Le doy en la noche al otro día me persigue Siempre la tengo encima, esto es lo que no te dime La piri que llegó, la piri que está aquí Esta es la piri que llegó La piri que está aquí Esta es la piri que llegó La piri que está aquí Esta es la piri, piri, piri Y los que te pongo, pongo, quieren piri Y los que te pongo, pongo, quieren piri La piri que está aquí La piri que está aquí Yo quiero tu panty de adorno El carro en motel yo lo transformo Yeah, velita pa' calentar el entorno Con un video no me conformo Yeah Bésalo, 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 bésalo Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares, bola es Vamos a gastar pal de peso Yo quedo loco si tú moves Tienes la chapa madura con yes Quédate aquí que yo cuido eso Básalo, básalo, básalo Básalo, básalo, básalo Básalo, básalo, básalo Básalo, 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 básalo Básalo, 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 básalo Yo cantaba no Básalo, 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 básalo Básalo, básalo Tú eres por mi Así que no hay más Ná que decir Yo soy loco cuando Lo mueves así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Por ti que tú te muero A ti te compré Entonces así que nate Debo tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí Todita tu amiga en bajista le metí Y siquiera toda la mierda que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Me imaginaba tú y yo en París Con las fotos del recuerdo en Miami Me tiene jodidamente, Shory Y no puedo verte Y como me llama, con la radio, sobramela Shory me salió pico Después le puse duro y la maté en la raya Y nadie sabe más que el sol está que quema Con tu traje caña y vamos a la playa Anoche Shory me salió ¿Qué es eso? Deja de que mame el chaleco, eco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, Amandela, Amandela Es que yo quiero la zombie completa ¿Qué? Chocha duro de la Duro, duro Popit, popit, popit Duro, popit Vuelta Pe, 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 pe Vuelando apretadito Ya Hasta que luego Me compro una ansiedad A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una noleta A base de cadera Que yo te me muevo Ya saco lo que quiera Ya saco lo que A base de cadera Gracias por ver el video.